Vengan los representantes de cada equipo Cuidéramos ver el tijera para ver ¿Qué pasa Jara Wakes? ¿Cómo estoy? Normal tenerle miedo a Gassir y tenerle miedo a Chuty ¿Quién se viene? ¡Zara! Esta mina es muy mala para rapear Pésima ¡Eso es hermano! ¡Zara eligió a Nitro! ¡Aquí no hay género! ¡Ya cállate cállate! ¡Dice el coche y bajate al agua! ¡Chile! ¡Empieza Chile! ¡Empieza Chile! ¡Y ahora sí! ¡Se tiró solo al precipicio! Sí, vi tu mensaje Jara Pero no te mees ¡Señora sí, señora! Es que justo estaba en directo Estaba en directo cuando lo vi Lo del servidor Si el manqueo me había dicho ¡Ah! Estaba en modo Chile ¡Modo Chile! ¡Vale arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Ay, oye, deja decirte Zara De verdad que si tu equipo pensara No te lanzara en el desierto del Sahara Yo con más dualidades me gano a la ropa Zara Así es que yo vengo Cuando entro tengo la habilidad del rap Yo lo manifiesto Soy como un panadero Hoy siempre me siento en mi casa No son manualidades Pero muevo las masas Uh ¡Sí, sí Sí, sí Espé Manualidades te corresponde, está claro Porque solo gano con escritas en la mano Tu sabes de cómo va Yo tengo en el estilo y también la capacidad Hermano, ¿para qué vamos a hablarles de las manos? Siguieron que recién y en el Kachibun nos ganaron Puta, es que acá nomás se dice Kachibun Esto es manualidades y esto es aparte Yo tengo cuatro elementos para ganarte Cuatro elementos Madre mía, debes ser un rapero de Compton Cuatro elementos No es que no te aplaudan Es que son sordos Mira, hermano, es que no hay manera De que tú en la batalla me puedas dejar fuera Entiende o te traga la gana este Para que me pase la mano La bollera no me quiera hacer tijeras En fin, mira hermano, yo lo siento Viene a sacar el nivel en el rapero Te creías que era homeboy 747, pero yo te quema Avioncito de papel Esto sí que es buena Yo soy más rapera No puedes enseñarme nada Dentro de la escena Soy un cuadro de Picasso Y tú solo una acuarela Mira, hermano, yo lo siento Sigo Pero la verdad que yo no hago ni un drama Claro que te paso la mano por encima Vine a hacer la goma dentro del panorama En serio, cuántas veces quieres que yo rime Cómo quieres que yo te escuche Yo no necesito escribir las rimas Pero tú tienes una mochina y vienes con estuche Cómo estás hablando, Nico, por si Y ahora sí, vamos 6 minutos de vuelta Arriba Yo estoy enamorado de la soca, güey Al peo Yo no necesito que sea el flogo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí sí! Dime de qué sirve un bebal de televisivo si traen un mío carente de argumento. Carente de argumento, pero ¿por qué lo dices? Ni siquiera aún comienzo respondiendo. No vamos a medir género, vamos a ser reales. Si es que esos cinco logran ser profesionales. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Sí! ¡Ahí sí, ladrón! Antes lo hacía simplemente por diversión. Ahora por pasión y también por profesión. ¡Ahí sí! Es lo que siento. Luego desde niño que quiero vivir los cuatro elementos. ¡Eso! ¡El profesionalismo! ¡A el me lo he follado y contigo voy a hacer lo mismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así es que se supone! ¡Si la gente quiere escuchar improvisaciones! ¡Instruo de nacional no hace distinciones! ¡Así que prepárate para sentir lo que sintió Skone! ¡Oh! ¡Y el damo claro! ¡Nitro siempre se mea Skone! Te voy a tener que partir todo el cuello Como soy profesional, te trato igual que ellos. ¡Oh! Así es que yo represento y va. No tienes estilo, no tienes capacidad. Si de profesionales se trata, ya no es proporcional. De Red Bull es una promotora barata. ¡Oh! 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 Sigue. 8 por 8. Con palabras. 120 segundos. Terminó Chile. Ahora es cuando saca el octubre. Así que, damas y caballeros. Quiero que todo el mundo se prepare. Porque, señores, esto no se vuelve a repetir. ¡Qué va a quedar la concha! ¡Enfócate acá! ¡Da toda tu energía acá! ¡Pablito, no tengo las notificaciones! Porque después, como esta va a ser a YouTube… ¡Oh! 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 Pero te pido perdón por no salirte de la pantalla, pero muchas gracias por la suscripción, hermanito. Tres mesescitos ya. Se agradece, se agradece, Pablito. Te aplaudo. Sin las manos. Y mi poder te envío va a ser nacional en este lugar. Siente frío. De verdad que ella quería aquí un desafío. Tu mayor momento va a ser al lado mío. Así que, uso las cuatro palabras a ver si lo hace, porque no tiene ninguna habilidad. Mira cómo mi rap viene para sonar en esta base. Es real freestyle lo que yo represento. Por eso, las mayores rimas salen en el momento. Mira, contigo, un momento viral. Contigo, mi mejor momento dentro del freestyle. Eso me pasó hace un año. Y eso es verdad, carnal. Fue con rap del Kelsey, que es campeón internacional. ¿Dónde vas? En serio, ¿dónde vas? Que te crees el mayor, pero solo eres un peque. De hecho, yo me siento un tomador siendo mayor. Tú eres el mayor, te lo ponen allá, para que sugeno. Yo no soy campeón internacional. Lo siento. Yo lo fui más de una vez. Yo sí tuve mi momento. Esto es rap nacional. Para poner la honoría. Superpoder, oye, mujer, no eres ninguna maravilla. Así que, deja decirte claro cuando entro. Quieres hablar de los demás, porque no tienes rap. No tienes ni talento. Esto es habilidad. Soy el mayor, soy el de las mayor bolas. Y hasta quiere hablar de poder, habla de otros porque no va a poder sola. Claro que sí que voy a poder sola. Porque confían en mí, confían en mi persona. Que no tengo poder si yo soy superwoman. Vine a Latinoamérica a quemar el Amazonas. ¡No, puta! Si es que no sabes qué hacer. Es por eso que yo siento que me muevo por YouTube. Porque yo tengo mayor repercusión Por lo que hago en esta ocasión, no por lo que antes obtuve. ¡Ooooh! Sí. ¡Oh! ¿Se escucha ole chiquillo, güey? ¿En serio? No. El mayor sin miedo. Madre mía, cómo la has cagado. Sí. Esto es lo que pasa si vas todo el día fumado. Chao. Su poder es nunca haber entrenado. Como el Amazonas, tengo poder. Soy Bolsonaro. Madre mía, hermano, sobre el free. Sí. Este es el mejor momento que te voy a dar para ti. Da igual si somos mayores o si somos menores. Aquí no veas de altura, sino altura de patrones. Cártel, ¿me escucha ahí? Y ahora sí, seguimos con el 4x4 totalmente libre. ¿Me escucha ahí? Sí, hermano, sí. Sí, está muy bien. ¿Y por qué me escucho ahí si yo puse pulsar para hablar, güey? Sí, señora, sí, señores. Dice. Como soy higher, te saqué de esto. No, no sé, no lo que hiciste, mira. Lo que hiciste es guardar, ¿no? ¡Arriba! ¡Fish! ¡Fish! ¡Tres, dos, uno! Mira la verdad, no te pongas tan ofuscado ni enfadado. Deja ya el estrés, deja de hablar del espone, del chuti y del enano. Ahora folla conmigo y luego follas con él. Ahora folla conmigo y luego me gusta nada. Que me está pidiendo escuchar su cagada. Antes que empiece ya me pidió una follada. Antes de que empiece ya es pantalla regalada. Ya. ¿Me escucháis o no? ¿Me escucháis, me escucháis? ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Sabría de estilo, sabría de improvisación. Sí. Pero yo no podría a ella darle ni follones. Porque ni en realidad, ni en música, hay reproducciones. Que me hablan de reproducciones y de oraciones. Ahora mismo dentro del evento. Yo también follo con mujeres. Y conmigo se corren. A ti te ven y salen corriendo. Dije que salen corriendo, decía. Pero me vas a decir esa tontería. Folla con mujeres, dicen que hacen tijeras. Entonces yo soy como tú de ellos. ¡Me sirve cualquiera! ¡Me sirve cualquiera! ¿Qué mierda eres delante de este público? Te creyas el mejor y que eras el único bienvenido. Te despiertas en un sueño húmedo. No lo clavó, ¿eh? Es que voy a despertar porque ella me dio su número. Esto es un sueño húmedo, lo siento. Si me estás ganando, es un sueño despierto. ¡Sí! Le di mi número y le dije... Venga, invítame una cena. Pero resulta que el número era falso. Y al día siguiente le contestó un tal Esteban. ¿No sabes West? Salió muy bueno ese chiste, pero hacemos free. En Mírica Real. Acaso lo que hoy pediste a batallado a suplicarme que te folles. ¡No! No he venido a suplicar que me folles. Ni que me sigue. Para hablar de folles. En España hay uno bueno y ese se llama Inver. Ese se llama Inver, es que este no es real. Quiere decir de Inver campeón internacional. Oye, de Inver, ni siquiera hablemos. El campeón real era asesino y aquí todos lo sabemos. Conchete, padre. Le golen parejo, Nitro, weón. Un fuerte aplauso, mano. Oye, chitero. ¿Qué pasa, fan y administrador oficial del fan flat? Dos, uno, réplica. ¿Qué pasó, po? Nada. Igual, era todos y todos réplica, pero uno debería haber votado por Sara. Omega votó por Chile y Omega es chileno. Igual, nada que ver, esa hueá no me gusta, po. Y se lo tomo sin tres, dos. Oye, suena con el volumen, po, loco. ¿Aquí crees que hizo el volumen? Sí. ¿Aquí? No. ¿Te escucháis bien? Y por eso no puedes pararme. Decían que quería apoyarme antes. Bueno, soy mi fómana y no puedo parar de violarte. Y ahora habla de violación. En serio, ¿quién es la noción? Ahora está hablando de la violación. Ahí ven a Sara Soka, la contradicción. Sí, soy una contradicción, pero nunca abandono mi mensaje. Claro que yo soy una contradicción. Nos decían que en las batallas éramos personajes. Quédame un personaje, pero si eso no lo busco. Tú querés hacerlo y eso va a ser justo. Pide violación en este momento justo. Y yo soy como Raptor, le voy a dar el punto. Si dice que ves como Raptor, ya te gustaría, a ti sos cabrón. No hay manera de que con todo tu equipo, ni todos juntos me dais un campeón. Ni todos juntos me dais un campeón. Vamos a aplaudirle por respeto a su nación. Quiere dar respeto a este campeón. A mí no me importa el país porque no hay separación. Claro que sí, hay separación. Pero eso no impide que yo ahora me haga cargo. La verdad es que aunque el viaje sea largo, si es para humillarte, vuelvo a cruzar el charco. Vuelvo a cruzar el charco, me parece. Yo lo he cruzado varias veces. He hecho que los campeones de tu país estresen. Y todo eso lo hice antes que existiera FMS. ¡Oh! ¡Antes de que existiera FMS! ¡Eso es de lo que me habla en el instante! Este chaval se fuma tanto verde que vive en un jet lag constante. ¡Oh! ¡Eso me parece una escupidez! ¡Cagó, Sarasota! Yo te di una paliza, te la daré otra vez. Estos no son verdes, estos no es THC. Es que me pidió una follada, el cigarrito de después. ¡No! El cigarrito de después. ¡Pero no tienes nada que hacer dentro de este track! Lo siento, eres como un cigarro muy barato porque primero te tienen que liar. ¡Tieeeemooo! ¡Tieeeemooo! Nitro. ¡Cuárdense a todos, chau! Y debería ser unanimidad. ¡Fuérdense a ruido! Nitro y... ¡Fuérdense a ruido! ¡Fuérdense a ruido! ¿O no, muchachos? ¿Qué opinan ahí los del chat? ¡Fuérdense a ruido! ¡Sí, Nitro, Nitro, Nitro! ¡Fuérdense a ruido! ¡Roman Inc! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Chile! ¡Chile! ¡Mierda, los reculeados, todo! ¡Eh! Muchacha, gracias. ¡Fuérdense a ruido! ¡Fuérdense a ruido! ¡Fuérdense a ruido, Firminy! ¡Fuérdense a ruido, Firminy! ¡Fuérdense a ruido, Firminy! ¡Fuérdense a ruido, Firminy! Muchos dijeron el tema de que Sara... ...estaba ahí por obligación. No sólo Sara, sino las mujeres... ... y han dado a buen nivel. ¡Fuérdense a ruido, Juan! ¡Kaiser y Teorema contra Skone y Chutey! ¡Y conche y tu madre! empieza chile con concepto enfocar lo que va a venir porque lo que viene va a ser histórico histórico por misionero va a ser histórico va a ser histórico esto es historia esto es histórico quiero que levante la mano quiero que levante la mano quiero que levante la mano y mc 3 contra 3 y así también como y y los campeones del mundo yo mi hermano esto les molesta una lluvia de respuesta hablamos de la ola y yo estoy en la cresta chile es a la campeón mi país está de fiesta lo cubo al punto justo y estoy aquí entre medio de tijuana para que cachis tengo achi fumohaches y sale así vengo con un mariachi para la fiesta mexicana para eso es que lo provoco estoy tranquilo con la cima que derroco vengo de chile del país del terremoto bienvenido a mex soy el mariachi loco lo siento hijo de puta llegaron las mañanitas como esta vengo a ganarte de verdad y por eso rapeando yo tengo las nesis no me mires sin besis estamos en tijuana y hago mi proyecto x y vienes de chile le intentarte con un chile habanero un chile habanero colega te gusta el populismo como a lo mismo de veras es el día de los muertos hace dos años se murió teorema y kaiser no te encendió la vela eres más malo dame dos el pop a palo chica que con el micrófono malo son dos paquetes está claro y en el 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 que bueno chulo el o o o todo el o cop? o ven r no la de chile y la de españa Si le queréis ganar a estos dos con chezo madre A Chud y a Skone o a Gassin La batalla tiene que ser Tiene que ser perfecta Sueños Sí, por la película de origen Tijuana, el street A España, Tijuana le respeta Porque tiene una figura completa Le gusta Dragon Ball a ese jeta Son aburridos los guerreros Z, Z, Z ¡Oh! ¡Oh! ¡Me levantan las manos de derecha y izquierda! ¡Puta, qué es la diferencia! Vosotros tenéis Jetlag Nosotros Jetpack Personaje, mira en el estilo que traje Ahora os estoy metiendo un viaje Soy Canelo, Canem los personajes Les pongo a dormir desde el pesaje Canelo es Focciola Mírame, bro, sabes, te voy a partir Eres muy aburrido Los echas a dormir Tú no eres un rapero Purutanga del free Rompo los streams de estos niños pequeños Por eso de verdad es que le pongo empeño Improviso y sincronizo este paraíso de ellos Café colombiano Yo vengo a quitarle el sueño El sueño hoy día se los quitamos Y el gatil está haciendo así Yo saco mis ideas de un sueño lúcido Soy Nicola Tézla y Salvador Dalí Salvador Dalí es el colorilla Que no mano arriba de toda la pantalla Mira como el cielo brilla Yo soy Freddy Cooney porque soy tu mayor pesadilla Yo estoy entrando en la música Tirando rimas buenas Que suenan únicas Soy el campeón de Chile y de mi república Van a conocer las pesadillas lúcidas Las pesadillas lúcidas le lo digo a mi pana Hoy día no voy a tirar ninguna genquirama Porque aquí la gente me ama Soñé y desperté en Tijuana Y desperté en Tijuana No por error Porque soy el verdadero contendor Chuty es un gran soñador Hijo del mundo soy el mejor Y sonó el despertador En sueño ganó España Porque Chuty Culeado tiene una referencia Pero mágicas Mágicas Pero la primera temática ganó Chile Estamos parejitos Vamos por réplica No, en esta temática no ganó España bien Pero en la anterior ganó Chile Pero por poco Así que es España o réplica según yo España o réplica Pero más tiro para España Yo con el rap tengo una relación sana Lo veo todos los días Y toda la semana Por eso es que a mí Los españoles no me ganan Yo soy la mercadotecnia Tu CPU se reprograma Les estoy cambiando el programa Por eso esto es rojo Fama contra fama Obvio que les cambié el programa Yo soy el hack que tiene este holograma Cállate ya Poder mirar las improvisaciones Levanta la mano Somos los mejores Yo el puto amo las condiciones Diez años aquí Diez años lleva escone Y para siempre es más real Que todas vuestras relaciones ¡No! ¡Ten mi consencio! ¡Ese chino le tiene aprecio! ¡Es que es el tonema! ¡Eh! Solamente era un par de necios Chile quería ganar la Go Level Y España es como el jueves ¡Se puso por el medio! Yo tengo rapeando ingeniero Sabe persevero Yo con lo que quiero Como yo me hago Cerro el elemento Te quedo ¿Por qué tienes miedo? Años, días, semanas Son estos raperos Solo podrían ganarme Un 30 de febrero A ver si casa que te escuta No existe, bobo ¡Túntate en la cara! ¡Eh! ¡Eh! A ver si tus problemas En la cara lo escupes Para la otra la lloras En la rosa de Guadalupe ¡Eh! Otra vez la rosa Guadalupe Ciento 30 de febrero ¡Eso es un año vicioso! ¡Sí! Lo pillas con histeria Él es el rapero programado Vosotros de Wikipedia ¡Ay! Hoy el manchete Va a cargarse a estos cocos Yo como el Kaiser No soy No me sofoco Él es famoso en los programas Y yo soy un genio loco Esa es la diferencia Focus ¡Foco! ¡Oh! Ey yo mi hermano Perdona Hablar de mercado Los raperos del Mercadona Son un policía Y un rapero Sus neuronas Porque intentan conectarse Pero no se relacionan Pero no se relacionan Yo le dejo la querella Era como en Tijuana Estoy mirando las estrellas En la semana Bebo con él También bebo con ella Me hago viral Como botella Tras botella Otra vez Cosa de México Campana Por Dios Hay serás estudiado Todo el programa Rima populista Hasta que de la risa Porque está esperando Una oportunidad En Televisa ¡Vuelve el puto ¡Vuelve el puto! 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 Muy bueno ¡Vuelve el puto! Debería battalhar Chuty contra los dos Muy bueno Chuty ¡Vuelve el puto! ¡Spaña de réplica! ¡Totalmente libre! Ahora viene libre ¡Te dije que esto es histórico! ¡Te dije que esto es histórico! ¡Te vino España! ¡Arranca España! ¡Pero Tijuana! Es muy bueno Chuty ¡Bien jugado! Y se lo damos en tres, tres, uno Esto es un paseo, mira el flow que poseo A este hijo de puta me lo pillo y le caneo ¿Tú cómo pretendes ganar el torneo? Si tienes más líneas en la cabeza que barras en el rapeo Te barras en el rapeo, pero yo ahora me adelanto Mira con el talento, no sé cuánto Cómo es que a Johnny Beltrán le tienes tanto miedo Cuando Dios le ha temido a un santo Improvisada seguro, vaya ahora pelotudo Tú no le tienes miedo a nadie hijo Entonces porque traen a Kaiser en lugar de acertijo En lugar de acertijo, chilenos contra españoles Saben que son nuestro hijo Traiga pepegrillo acertijo, sea sea con quien fiesta Hoy día le ganamos pijo No traen acertijo porque saben rapear Prefieren a este letrasado mental Rojos ojos del cielo, chaval Porque los man tienen aunque lleven años sin funcionar Años sin funcionar te vaya a morir Cuando tengas un hijo Down te vas a arrepentir Este es FMS en el concierto Depende de Acier, yo de mis aciertos Años sin funcionar te vas a arrepentir Y no me arrepentir Lo mandé a vivir a China Qué gracia odio, weón Lo mandaste a vivir a China Eso fue antes de FMS En qué momento lo ganaste vivir a Chile Cuando te había ganado Tres, cuatro, cinco, ocho veces Me hablas de Acier, en sí Del FMS, ganes Drus Tú cuándo es fin Qué va a decir Yo te pido cuándo ir La falta de talento decidió por ti Pero por qué te falta tanto Le falla la letra Solo la tarea Porque nada interpreta Yo te mando a la paleta Hijo de puta, no eres dios Solo es un falso profeta Pero que cuesta, ¿no? Sí, un momento, sí, un momento Oh, es malo Oh, es malo Oh, es malo Es malo, es malo No sabía que tantas joyas cabían en una boca No, es cojole En tu boca, ¿y cuántas estás tragado? Oye, rapperito, estás acabado Vieron, todos como Chuty se ha trabado Quedó demostrado, hasta Dios tiene sus pecados ¡Sí! 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 Tobinay, Victor Carter Ruido que se terminó este 2x2 ¡Ruido! ¡Ruido! ¿Qué opináis de la batalla? Victor Carter ¿Qué pasa? ¿Qué opináis de todo lo que se llama batalla? La verdad es que fue un encuentro muy parejo Altos Róbulos Chapacase ¡Qué loco! Fue el último round del 2x2 Dale un fuerte Ruido que se riega Yo creo que gana España Ahora sí, curados Yo creo que gana España Hasta está por ahí nomás Es que nada, España Te hago a Chile Te hago a Chile Pero no a España O sea, según yo Según yo, hermano El criminal de rap de España El chino Mira, todos votaron réplica Y FJ que español votó España Omega Chileno Votó Chile Se fue Se fue Yo lo había muteado ¿Me escucháis o no? ¿Sí, po? ¿Vos me escucháis? ¿Me escucháis el cartel o no? Sí, ahora sí Sí, está listo Estoy apretando mal el botón O sea, el Esteban yo lo había muteado Momentáneamente Para... Porque justo... Yo no cacho que estaba transmitiendo Réplica de uno No, por eso yo me moví para arriba con él, po A ver... A ver... Un maldito, un maldito... Te he pegado con una cancha ¡Ojo! Réplica, a ver... Mira, Misionero, como un jefe a los cabrón ¡Uno! ¡Uno! Yo, mi hermano Yo no vengo aquí pa' ser frívolo Pero la verdad En el rap te la digo yo Hablo del micrófono Porque vivo con... Me siento como Moisés Matando a los falsos ídolos ¿Qué ídolos vas a ver? Dímelo, compa Tú no vas a sobrevivir de esta ronda Torema, mejor que te escondas Eres el único renacido Que no ha ganado un Oscar ¡Ojo! Obvio que yo no he ganado un Oscar ¡Jobre el mundial, mi hermano! Pa' que te conozcan No he ganado un Oscar Dippingse ¡Pero que te odio! Ajá 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 de FMS, ya se vio que descendió. Ha visto dos réplicas en un palizón. Son jueces de verdad porque fallan a su favor. Fallan a mi favor, qué pena. Ahora va a llorar si es que falla a favor de Deorema. Pero aquí hay un gran problema. No pueden hablar del sol en noches de luna llena. De luna llena, feliz de esa tarde. Pero la verdad le desgustizo y le grito a la tarde. Habla de Dios, mi compadre. Ya no eres el hijo de Dios, eres el hijo de un altángel. No, yo no soy hijo de un altángel, hermano, yo soy un hijo del Bunchline. Obviamente soy un hijo del Bunchline. El único templo que respeto se llama Freestyle. El Bunchline me lo trapecé en los cuartos. Hoy la diferencia es tanta. No podéis ser hijos del Bunchline porque en la tabla no habéis llegado a la cuarta. En la tabla yo no he llegado a la cuarta. Voy a ser la primera y segunda y hago que se reparta. Voy a hacer que Dios se parta. Y que pueda un falso dios contra un guerrero de Esparta. Eso es lo que eres, yo le pasaco con Freestyle. Todo el mundo sabe la diferencia que hay. Hablan de repartir to life. Yo soy como Amazon, mira cómo reparto en mil franches. Que lindo ver al Teorema así con Chetumar, eh. Que lindo ver así a Teorema con Chetumar, eh. No, yo creo que Replica, eh. Sí, Chuiti está con el de Heretics. Sí, yo creo que España o Replica, de nuevo. España siempre está un poco más arriba. Son muy buenos. Dale un fuerte ruido. Sí, ojalá sea Replica, güey. No puedo el micrófono y no puedo después seguir. Sí, güey, Teorema está muy brígido, güey. A la cuenta de... Tres, dos, uno... ¿Dónde va? España. Terrible batalla. Crisi, 24. Como estoy reenviando esto y después lo voy a subir a YouTube, hermano, no... No tengo la alerta activada, pero muchas gracias por la suscripción, Rey. Dos mesesitos ya, muchas gracias. Se agradece de corazón, hermano. Vos que estás en casa, aguantá. Fanta el último round de tres versus tres. Ahora tres contra tres. En cualquier momento nos agarra un paro cardíaco. Y Tijuana no deja de hacer ruido. Ahora Sir, Chuty y Skone, te lo aseguro. Ahora yo creo que van a ser los tres hombres. Ah, no, pues KMC tiene que ir sí o sí. Deben haber dejado a la KMC con... Con Sara Sabocas nomás. A ver cuál de las cabras anda mejor. Empieza Chile, pero antes... ¡Manos arriba! Parte teorema. Parte teorema. Parte teorema. Eh. 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 Sanchez. Y se lo damos en tres. Dos. Uno. Ah, perdón Pancho, bueno... Sí. Sí. Ay, hermano, deja que te pise. Yo afronté raperos sin interesarme los países. Sin instarizarme en ninguno de los países A todos los raperos les dejo cicatrices Oye Gassir, me siento como tu subconsciente Soy la única frontera que existe en tu propia mente Yo, no tienen calle en paso de los meses De hecho, vamos aquí, se estremecen Si, vuelvan a FMS o a California Porque a Tijuana no pertenece No pertenece, está claro mi pana Es que si vienen aquí, se vinieron a buscar drama Hermano, yo soy como Tijuana del rap Porque soy la frontera que de ustedes no van a pasar No van a pasar ni por el azar No me van a alcanzar, no me voy a cansar de darle a talla Los cupos sí, no pasan de la raya Crucen esta línea y pierden la batalla Yo, si es que mejor no lo intenten Porque en verdad España no me resulta tan fuerte Caminé por la cabrera Así que ni siquiera ustedes me pueden hacer frente Menuda mierda, una vaca arriba que comienza la fiesta Una cordillera o se oculta la mierda Pero hoy lo hace una montaña que mide 1,60 1,70 mi pana Tú confías en él, pero él no hace nada Te apuñalas por la espalda, mi pana Vigila tu nuca o acabarás con la espalda mojada La frontera puso la raya en el piso Lo hizo tan tranquilo Es el juego del calamar, amigo Porque solo pasas de la raya cuando yo no les miro Ya ayer no les mira Le habéis escuchado fuera cuando no tiran rimas Entre tú y el retraso hay una línea más fina Que la frontera que separa Israel de Palestina De Palestina, chavales Israel, Palestina, dos mundos desiguales Pierdes el norte Para cruzar esta parte del escenario Trae el pasaporte Eso ha sido un poco Poser Porque le has explicado de países que ellos ni conocen Pero tranquilo, no te sorprendas Si quieres te explico el mapa Porque soy una leyenda ¡Tieeeen! 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 Ahora sí, minuto de vuelta Desde que no España Arranca España DJ ¿Dieeeen? 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 Julio Con el 3, 2, 1 Levanta la mano de Tijuana Vengo y lo pulo Claro que soy el número 1 Y me llaman Greenpeace Vengo pa' bajarte los humos ¡Oh! Rimas nuevas no tienen ni una Dicen siempre la misma en la cultura Cambiar la estructura Que reciclar más gengidamas Nos quita de ser basura ¡Oh! Siempre ganan porque no nos quiere la gente Porque venimos de otro continente Pero en Tijuana Está siendo diferente Y se llevan una paliza cuando hay un medio ambiente ¡Oh! ¡Oh! Hay un medio ambiente que es fuerte, lo sabe la gente ¡Eh! El nitro es el ecologista para siempre Lleva toda la vida luchando por el verde ¡Oh! ¿Qué hace Chile en un mundial? Perder y llorar Aquí y en el Instagram ¡Oh! Son una central nuclear Porque su único efecto es generar toxicidad Ya le doy la de su vida Mejor que no sigan ¿Ves cómo te rimas? Llega la estampida Yo soy como que se derritan los polos Porque hasta cuando caigo Mi nivel es bien arriba Y yo mi hermano Si solo tira morco Con eso nunca vas a llegar para arriba Escuchando no desearía ser sordo Así me salvaría de contaminación auditiva Yo, recicladas dicen los mongolos Pero están perdiendo y lo saben todos Yo tranquilamente me subo y los controles Tienes menos defensas que la capa de ozono Oye, te voy a decir algo, mira Cuando voy para el lugar de ustedes Por la ropa ancha me tiran Por esto me tiran Porque son una basura Porque no conocen nada y contaminan la cultura Yo sé lo que canto Hablo y te hablo Agarro el centro Luego te taladro Yo soy un rapero Con la mente de mosaico Tú contaminas el micro Tan solo con tomarlo Bien, ¿y tú, Marti? ¿Cómo estás? ¿Sí? Ah, la concha de su madre Puta, los caros, man Son los youtubers Que opinan de su freestyle Que en vez de hacerlo crecer Contaminan el punchline Es que igual la base no está tan... O sea, no es que esté mala Pero está difícil de clavarla y pum 120 segundos 8 por 8 Con palabras Pero como saben Esta es la última 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 Trama Es el último La última batalla, ¿ok? Es el Trevor Su 3 Por eso a Tijuana Te quiero, por favor Sé que estamos acá Pero te necesito con la mano arriba Te necesito con la energía Porque ya nos vamos Nos vamos Nos vamos Mano arriba Mano arriba DJ Mano arriba A voltee A voltee Ey, ey, ey Y se lo damos en presa Ey, ey Ey, ey Uro Regale, regale, regale Deja que yo te metralle Porque ahora yo A ver que la tarifa se raye En el momento que te explico lo que ralles Hago que estos raperitos con mis bombas Por la calle Hago que fallen Hago que fallen No ya no, claro, por favor No se engañen Están en el último puesto De vuelta a la calle Por favor Son cuatro palabras en una Ellos solo ocupan una Y se creen los mejores Que van a ser los mejores No me hagan tanto escándalo Si estoy yo en la tarima Se abren las puertas de Tartalón Se debería marcar toda mi boca Si se va a querer aparecer Este teletón de la zona Por favor, rape aquí en explosión Por favor, rape aquí en explosión No lo haya salido a tirar hasta ahora Aquí la última calle Es la más peligrosa de todas Por supuesto, te lo testo Contra el resto Contra esto Qué molesto Yo sabes que te gano Porque soy gigantesco Tú te vas a ir del freestyle Como ha hecho el resto Como quieres un puesto de trabajo Si llegas al trabajo puesto Por el puesto que tenemos No me desespero De hecho ganamos Jack y Kilo este duelo No importa mi pana En persona no eres tan bueno Puesto que los últimos Serán los primeros Así que hermano Tú desapareces Porque no puedes hacerme nada De hecho te vuelves FMF Estoy aquí con quien te padecen No comparen a J Balvin Con Calle 13 Mira que es fuerte Yo le he metido a la gente Me parece que es muy deprimente El nivel que nos entra en mente Calle 13 Son estos los de siempre Tú, J Balvin Se cansaron de vuestros perritos calientes El nivel que es duro Le da tan puro y duro Como yo no hay ninguno La gente te va de duro Les gano Juno De Calle 13 Me hablan seguro Yo en la puerta Tú la residente de mi felpuro Tú estás puesto Para hacer rimas básicas Últimamente me doy cuenta De tu mecánica Es que de verdad Tú rimas básicas Porque le ponen calle Como que un simio Me hable de matemática Como esto Hablando de calle Si no me la pueden hacer Escucha como la clavo Mi hermano Te da lo mismo Ganar o perder Lo que estoy haciendo El rap Y esto lo hago de por vida Vio la puerta equivocada En un callejón sin salida Un callejón sin salida Sabe levanta las manos Mira los chavales Yo mato a gente subnormal El grupo se sabe Que no somos de la calle No, yo no sé de la calle Yo sé de ganar Putas internacionales Claro que es Mira como ya revienta Siempre el fin Si no sabes que andes tuya Con el link Será mejor que me lo pases a mí De sueños Hablábamos en fin Has tocado a la puerta Equivocada Estando en el mestrín ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y ahora sí Se viene el último El último round 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 Se viene 4x4 120 segundos Terminó España Arrancó España Así que damas y caballero ¡Dale! 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 Y se los da Y son 3, 2, 1 Bueno, a Dryseng hermano Sí, hermano Chuty Juliado Que no tengas magia Sin afectivo Y yo que te contagia No traes talento Traes amigos de la infancia Y el freestyle se muere Cuando no hay meritocracia ¡Dale de mis compañeros Que hoy trajiste a Gassir Te has preguntado una cosa Inver está aquí Te has preguntado Porce Acaso está aquí Cuando ya no le sirvas Te van a hacer lo mismo a ti Lo mismo a ti Dijo Porque no hacemos lo mismo Que tú con acertismo ¿Sabes por qué le quitan Todas a el free? Porque se pasó de verga así Y tú quieres verga así Pero a mí verme competir Es como vergaerte y sufrir Me estás pidiendo Porfa, no me hagas morir No viene Inver mi force de maní Porque aunque sea nuevo Confían en el talento de Gassir Vosotros por pensar En el pasado del team Estáis subiendo el futuro De vuestro propio país ¡Oh! Pero ha sido una mierda de free Bueno, los españoles culiao Bueno, güey Porque a Nitro le hablas así Te falta gasolina Tienes que por gas ir ¡Ay! ¡Los Inver! ¡Mucha gente no es estirpe! ¡Cualquiera nos sirve! Traemos cuatro equipos de España Y son mejor que el primero de Chile El primero de Chile Lo dijo la otra vez Pero esa mierda Me parece una estupidez Si ustedes no son un equipo De aquí en Lagos Rebels Tienen tanto ego Que compiten entre ustedes ¡Claro! Eso es verdad, chicos Porque el único que puede hacerme sombra Está en mi equipo Ellos no te quieren A la KMC Le faltan TQM ¿Qué pasa? Ahora se está tirando jet Código QR No me hable GESACHE Usted parece bien En contra de Pinochet Se tiran Después de que hablan por internet Escuchad que con esta Les mando al suelo Prueba arriba De la gente Y los raperos Que necesito gasolina Memo Si KMC Significa Kilómetro cero Yo Kilómetro cero Qué bueno Pero no importa Igual les ganamos el suelo Tú eres bueno Tú eres bueno en el suelo Tú eres tan pequeño Que no le haces mi relleno ¡Tiene! Oye, los españoles, weón O sea, obviamente yo quiero que gane Chile Pero no podemos negar, cabrón ¿Quién gana? Que los españoles ¿Quién gana? ¿Quién gana? Están varios perdaños más arriba, weón No solamente nosotros No es que Chile esté mal Sino que los españoles están muy bien A la cuenta de Cinco Cuatro Réplica, pujónche Cacha, Omega, pujón Réplica Omega, culé a Bahama, Chile Fuerte ruido para Chile, gente Y bueno, y para vosotros Que ya os habéis tirado todo el día aquí Muchas gracias por venir Y por aguantar todo el día No me da la gente Claro, pojón Muchas gracias, gente Un honor poder haber rapeado aquí Gracias, Tijuana, hermanito Pongan en el chat Hashtag Aguante Chile, cabrón Aguante Chile Pongan Aguante Chile, cabrón 22 Guadalajara 24 Monterrey Y quiero que todo el mundo Aguante Chile, va Gracias, gracias Por ser parte De Godeven Grand Slam Chau, 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 chau Ruido